¿Qué onda chicos y chicas? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a un nuevo video de curiosidad prehistórica. En este video quiero hablar de una familia de grandes carnívoros, los carcaradontosauridos. En este video hablaré de rasgos generales de esta familia y los géneros que la conforman, para que te quedes hasta el final del video. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Durante el periodo Cretácico existieron diversos dinosaurios carnívoros de gran tamaño, que en diferentes momentos gobernaron su hábitat. Un ejemplo de ello fueron los tiranosaurios, pero antes de que los lagartos tiranos evolucionaran a sus gigantescos tamaños, estaban los carcaradontosauridos, los lagartos con dientes de tiburón. Los carcaradontosauridos fueron los depredadores supremos, más concretamente en el hemisferio sur, tanto en América del Sur como en África. Aunque se tiene presencia de esta familia, tanto en América del Norte, Europa y Asia. Su rango temporal va desde finales del Jurásico hasta finales del Gretácico, de 154 a 88 millones de años aproximadamente. Los géneros más pequeños medían unos 3 metros de longitud y los más grandes estaban entre los 12 y los 13 metros de longitud. Los carcaradontosauridos descienden de los halosaurios, pertenecen al orden de los carnosaurios. Las características que comparten los carcaradontosauridos, y sobre todo los más grandes, eran cabezas de gran tamaño y brazos relativamente pequeños. Por lo general, contaban con espinas neurales más grandes que otros teorópodos, sobre todo acrocantosaurus. Y claro, sus dientes eran largos y aserrados, diseñados para cortar la carne. De los géneros que se conocen partes del cráneo, se sabe que contaban con una pequeña cresta por encima de los ojos. Los cráneos de estos dinosaurios, por lo general, eran muy largos. Los más grandes llegaron a medir hasta 1 metro 60 aproximadamente. Pero a pesar de lo largo, no eran tan robustos como el de los tiranosaurios. Esto afectaba principalmente a su mordida, ya que sus mandíbulas no estaban diseñadas para soportar tanta fuerza. Más bien, dependían de sus dientes afilados para hacer cortes profundos y de sangrar a sus presas, muy similar a los tiburones. Después de mencionar algunos datos generales de los carcarodontosauridos, a continuación voy a hablar de varios géneros que están dentro de esta familia. El orden que van a tener es por antigüedad, comenzando desde los que aparecieron a finales del Jurásico hasta los que aparecieron a finales del Cretácico. Uno de los primeros ejemplares de esta familia fue el Veterupristisaurus. Fue descrito y nombrado en el año 2011. La única especie que se conoce del género es Veterupristisaurus mineri. Existió durante el periodo jurásico superior, de 154 a 150 millones de años, en lo que hoy es Tanzania. Se le estima un tamaño de 8.5 a 10 metros de longitud, esto basándose en Acrocantosaurus. Como se conocen muy pocos restos, no se tiene mucha información acerca de este dinosaurio, pero está en este video porque es considerado como uno de los carcarodontosauridos más primitivos. Seguimos con Lajasvenator. Su nombre quiere decir, Cazador de las Lajas. Fue descrito y nombrado en el año 2020. La única especie que se conoce del género es Lajasvenator asqueriae. Existió durante el periodo Cretácico inferior, de 139 a 132 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Argentina. Se le estima un tamaño de casi 3 metros de longitud, siendo el carcarodontosaurido más pequeño conocido hasta el momento. Nos vamos a Europa, y seguimos con Concavenator. Su nombre quiere decir, Cazador de Cuenca con Joroba. Sus primeros restos fueron encontrados en el año 2003, y fue descrito y nombrado en el año 2010. La única especie que se conoce del género es Concavenator corcobatus. Existió durante el periodo Cretácico inferior, de 130 a 125 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es España. Se le estima un tamaño de unos 6 metros de longitud aproximadamente. Lo que más llama la atención de este carcarodontosaurido, era la joroba que estaba delante de sus caderas. El ejemplar holotipo de este dinosaurio se conoce muy completo. Se tiene presencia de estructuras que se asemejan a las protuberancias de las plumas en el antebrazo de Concavenator. Ahora comenzamos con los miembros más grandes de esta familia, y nos vamos con Acrocantosaurus. Su nombre proviene del griego antiguo, que quiere decir, lagarto de espinas altas, haciendo referencia a sus altas espinas neurales. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1940, y fue descrito y nombrado en el año de 1950. La única especie que se conoce del género es Acrocantosaurus atokensis. Existió durante el periodo Cretácico inferior, de 125 a 100 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Estados Unidos. Se le estima un tamaño de casi 12 metros de longitud. Pasaba de los 3 metros de altura y un peso de 5.7 a 6.2 toneladas aproximadamente. Contaba con un enorme cráneo de 1 metro 30 de longitud. Las largas espinas neurales recorrían prácticamente todo el cuerpo de Acrocantosaurus, empezando por el cuello, pasando por su espalda, caderas y la parte superior de su cola. Acrocantosaurus actualmente es considerado como un carcaradontosaurido basal. Si quieres saber más acerca de Acrocantosaurus, ya tengo un video en el canal, te lo dejaré en la descripción. Seguimos con Tirano-Titán. Su nombre quiere decir Titán-Tirano del Chubut. Fue descrito y nombrado en el año 2005. La única especie que se conoce del género es Tirano-Titán-Chubutensis. Existió durante el periodo Cretácico Inferior, hace aproximadamente 118 millones de años, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Se le estima un tamaño de 11.6 metros de longitud y un peso de 6.4 toneladas aproximadamente. Como un dato curioso, tanto Tirano-Titán como Acrocantosaurus son los carcaradontosauridos de gran tamaño más antiguos que se conocen hasta el momento. Vamos con el dinosaurio que le da nombre a esta familia, Cárcaradontosaurus. Su nombre proviene del griego antiguo, que quiere decir lagarto con dientes de tiburón. Actualmente de este género, solamente se conocen dos especies, Cárcaradontosaurus ajaricus, descrita en el año de 1924, y Cárcaradontosaurus aigidensis, descrita en el año 2007. Existió a mediados del periodo Cretácico, entre 112 a 93,5 millones de años, en lo que hoy es el norte de África. A la especie Cárcaradontosaurus ajaricus se le estima un tamaño de entre los 12 a los 12.8 metros de longitud, aunque se le llegó a estimar hasta los 13 metros de longitud, y se le estima un peso de 6.3 toneladas aproximadamente. Como no se han encontrado restos tan completos de Cárcaradontosaurus, pueden variar las estimaciones en años posteriores. Pero no cabe la menor duda que fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes de todos los tiempos. Este tenía un gran cráneo, se le estima 1 metro 60 de longitud aproximadamente, y contaba con grandes dientes aserrados muy similares al de los tiburones. Esta característica es la que le da nombre a este género, el lagarto con dientes de tiburón. Si quieres saber más acerca de Cárcaradontosaurus, ya tengo un video en el canal, te lo dejaré en la descripción. Ahora seguimos con Eocarcaria. Su nombre quiere decir tiburón del amanecer. Sus restos fueron encontrados en el año 2000, y fue descrito y nombrado en el año 2008. La única especie que se conoce del género es Eocarcaria dinops. Existió durante el periodo cretácico inferior, hace 112 millones de años, en lo que hoy es Níger. Se conocen pocos restos de este dinosaurio, pero se le estima un tamaño entre los 6 a los 8 metros de longitud aproximadamente. Basándose en ejemplares mucho más completos, como Concavenator y Acrocanthosaurus. Continuamos con el género más grande de esta familia, Giganotosaurus. Su nombre proviene del griego antiguo, que quiere decir lagarto gigante del sur, haciendo referencia a su gran tamaño. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1993, y fue descrito y nombrado formalmente en el año de 1995. La única especie que se conoce del género es Giganotosaurus carolinii. Existió durante el periodo cretácico superior, hace aproximadamente de 99 a 97 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Como lo acabo de mencionar hace un momento, es el género más grande que se conoce de esta familia. Las estimaciones de Giganotosaurus hoy en día son de 12 a 13.2 metros de longitud, 4 metros de altura y un peso de 7 a 8 toneladas aproximadamente. Según estimaciones, se cree que el cráneo de Giganotosaurus llegó a medir hasta 1 metro 60 de longitud aproximadamente, igual o un poco más grande que Cárcarodontosaurus. Esperemos y próximamente se den a conocer fósiles más completos de Giganotosaurus, para conocer más datos acerca de este género. Si quieres saber más de Giganotosaurus, ya tengo un vídeo en el canal, te lo dejaré en la descripción. Ahora vamos con Mapusaurus. Su nombre quiere decir lagarto terrestre. Fue descubierto en el año de 1997 y fue descrito y nombrado en el año 2006. La única especie que se conoce del género es Mapusaurus rosae. Existió durante el periodo cretácico superior, de 97 a 93 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Se le estima un tamaño de 12.4 metros de longitud y un peso de 6.8 toneladas aproximadamente. Cuando fue descubierto, se encontraron a varios ejemplares, por lo que se cree que este tipo de heterópodos de gran tamaño cazaban en grupos para atacar a presas de mayor tamaño. A Mapusaurus le tocó convivir con uno de los dinosaurios más grandes del mundo, Argentinosaurus. Y ya vamos a pasar con los últimos cárcarodontosauridos que se tienen registro, Shaoxilong. Su nombre quiere decir dragón con dientes de tiburón. En un principio fue descrito como una especie de Chilantaisaurus, pero en el año 2009 se hizo una nueva descripción y los paleontólogos se dieron cuenta que se trataba de un nuevo género. La única especie que se conoce del género es Shaoxilong maurutuensis. Existió durante el periodo cretácico superior, hace 92 millones de años, en lo que hoy es China. Se le estima un tamaño de 5 a 6 metros de longitud aproximadamente. Y ya para finalizar, pero no menos importante, tenemos a uno de los últimos cárcarodontosauridos conocidos hasta el momento. Taurobenator. Su nombre quiere decir toro cazador. Fue descubierto en el año 2005 y fue descrito y nombrado en el año 2016. La única especie que se conoce del género es Taurobenator violantei. Existió durante el periodo cretácico superior, de 96 a 91 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Argentina. Como un dato curioso, se ha sugerido que Taurobenator es un sinónimo de Mapusaurus. Sin lugar a dudas, los cárcarodontosauridos son dinosaurios bastante interesantes, por sus características únicas, por sus enormes tamaños y por lo diversos que llegaron a ser en su tiempo. Y si quieres que haga más videos como este, hablando de una familia en especial, déjame un mensaje por los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el video de la semana. Si te gustó el video, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca de un cárcarodontosaurido, o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Comparte este video para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de usted de su amigo Culliver. Bye bye.